bueno pues aquí estamos gente pero bueno pues aquí estamos en el pollo campero gracias al canal cocinando con jessica rodríguez y a pati la michoacana que ayer nos regaló un super chat y aquí hemos venido a comer todo hemos venido todo gracias pati la michoacana por esta bendición para todo el grupo tenemos a taler alexa ocho bomba reina julie buscadito ryan rebeca mi esposa y yo todo 2 2 gracias pues por hacer feliz feliz a todo este gran pero gran grupo de pues que andamos por aquí, pues gracias a Pétima de Michoacán, gracias a Doña Jessica y Don José, bendiciones. Bendiciones, estamos muy felices, la familia que queremos, a Doña Jessica, a Doña José, todo su hijo en vivo, el hito es feliz. Entonces aquí les dejo este videito para que vean, y no sé si voy a hacer el vivo aquí, porque hay música, gente. Y aquí les dejo la muestra, pues. Saluditos para todos, gente. Vamos. Ahí estamos.